El sábado viene tú? Cabinete? Cabinete? Mira, ¿qué haces? El día de qué? El día de qué? El día de los que nombraron El día de los chapos, el cura Música ¿Pasarás? Sí pasa, pasa, ¿no? Sí pasa, ¿sómonos? Ay, ya Jejeje Tomando la vista Fiebre de Dios, que es el espetal Música 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 ¿Quién tiene el gallo ahí en su casa? ¿Es un corral? No, lo que estabas hablando del gallo es un corral ahí arriba. Sí, el gallo está ahí arriba. Yo creo que ahora sigo en los tres repis. Ah, en su casa. Ah, también a una hora, que es tan tarde. Yo, donde estoy yo, allá de Lima, me iría, sí. También me iría. ¿En dónde? A las seis de la mañana con los cantos del gallo. Sí. ¿En el centro de Lima? En Lima, en Lima. Ah, en Lima. No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Oye, ahí ya, parís. Gracias por ver el video.